De todas las flores, la rosa es la más hermosa Si quieres entender ese entramado complejo que representan nuestros patrones percutivos rítmicos de la unión de muchas culturas, si lo quieres vivir, ven al Carnaval de Barranquilla Porque el Carnaval es el titerambo de los colombianos que mantienen vivas las verdaderas tradiciones a través de los diferentes grupos que bajan por el río, que vienen de diferentes regiones a contarnos esas historias y a decirnos que eso sigue vivo ¡Rosa! ¡Ay, rosa, pero qué rosa! ¡Rosa, qué linda eres! ¡Rosa, qué linda eres! ¡Rosa, qué linda eres! ¡Rosa, qué linda eres! Pero tenemos esa cosa bonita del reunirnos todos dentro de un solo ritmo y dentro de muchos ritmos porque al igual que Puyerengue, yo creo que en Colombia somos todos con todos. Tenemos una influencia de todos con todos. Este viaje aprendo, pero me doy cuenta que no conozco, que no conocemos nada de nuestra tierra. Gracias Maraquilla por esta noche. Gracias Maraquilla por esta noche. Y todo lo que conocemos resulta parecido.